Hola a todas, bienvenidas a mi canal, yo soy Hasís y después de estos meses que dejé de subir videos, pues ya estoy de vuelta, así es que comenzamos. Y bueno, estas son 5 cosas que van a pasar después del parto, o que nos pasan después del parto. Obviamente recuerden que siempre esto es desde mi experiencia como mamá con 5 hijos y si tienen alguna duda muy en específico tendrán que consultarlo con su médico de confianza. Bueno, primero, el cambio hormonal. Vamos a estar súper sensibles, muy muy sensibles, así como cuando empieza el embarazo, que lloras porque pasa la mosca, que todo el tiempo estás como con esa cosita de no lo puedo creer, voy a tener un bebé, estoy embarazada, aquí es igualito, pero ya con el bebé. Es de, no lo puedo creer, ya tengo a mi bebé aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estás muy muy sensible, las hormonas están igual, igual de alteradas y locochonas que al principio del embarazo y tienes esa parte de la incredulidad de que ahora ya está el bebé, de que ya lo puedes ver, ya lo cargas, que es algo que todas tenemos cuando nos enteramos, cuando nazca, cómo va a ser, lo voy a cargar, ese olorcito bebé, tienes esa parte de la sensibilidad. Aparte, desde que estás embarazada hasta para la eternidad, creo yo, las mamás, tenemos esa sensibilidad súper, súper, súper marcada. Así es que no va a desaparecer, si tú estás al principio del embarazo, eso no va a desaparecer. Cuando nazca, vas a seguir teniendo esa duda y esa incredulidad de que ahora ya está aquí, ahora que sigue, ahora cómo lo voy a hacer. Así es que mi recomendación es, sigue tu instinto como mamá, tómatelo con calma. Es fácil decir, tómatelo con calma. La verdad es que no nos lo podemos tomar con calma, pero es parte de nuestro proceso de aprender y de empezar a adaptarnos con nuestro bebé. Ok, número dos, el equilibrio. Cuando tú tienes a tu bebé y es la primera vez que te vas a levantar, tómatelo con mucha calma, con mucha paciencia y apóyate de alguien, si es que te permiten en el hospital donde tú estás, que haya una persona contigo. No te pares de golpe, he escuchado que muchas se llegan a desmayar, así es que de a poquito, incórpórate de a poquito. Como tú te vayas sintiendo en confianza, te sugiero que primero te sientes, te busques la manera de ir bajando un pie, luego bajando el otro, así como luego dicen cuando toman de más, haz tierra, haz tierra, toca el piso con un piecito, luego con el otro y llévatela con calma. A la hora que tú te incorpores, te pongas de pie, vas a sentir esa falta de equilibrio, porque después de que tenemos la pancita del bebé, todo eso se nos mueve. Todo vuelve a tratar de acomodarse, tenemos como ese vacío, como ese hueco. Yo recuerdo que en especial con mi tercera hija, cuando me levanté y yo jalé aire, sentí que entró muchísimo aire en mis pulmones, sentí como que había demasiado espacio en mí y me sentí un poco mareada. De mi segunda hija me paré muy rápido, recuerdo que tenía muchas ganas de ir al sanitario, quería hacer pipí y cuando me levanté no me pusieron sonda, entonces tenía que ir al sanitario. Cuando me levanté, o sea, lo hice creo que muy rápido, estaba ahí mi mamá, el papá de mi hija, cuando llegué al sanitario sentí que me iba a desmayar, o sea, todo negro, 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 dije me voy a desmayar, me voy a desmayar, me sostuvieron, pero sentí como mi cuerpo perdió fuerza. Entonces, tómatelo con mucha calma, de mis otros tres hijos ya no me pasó y sí fue obviamente pasito a pasito, primero me senté, luego fui bajando un pie, poco a poquito poniendo mi peso en uno y luego en el otro y me la llevé con calma. Te recuerdo, si es que has visto otros videos míos, que yo nunca he tenido una cesárea, entonces no sé realmente cómo sientas el levantarte y tener ahí esa cirugía en ti, creo que les ponen unas fajitas o unas vendas y supongo que debe ser mucho más el impacto de levántate y empieza a caminar porque tienes una herida, en mi caso en los partos, sí sentí ese cambio del equilibrio y tómatelo con mucha calma y apóyate de las personas que estén ahí a tu lado, sin pena, estamos súper vulnerables, sin pena, no nos hagamos las fuertes, necesitamos ayuda y necesitamos que nos puedan apoyar a empezar a tomar el nuevo rumbo de nuestras vidas como mamás. El punto número 3 son los pechos agrietados o un poco adoloridos. Aunque yo he visto muchísimos videos y he visto varios cursos sobre apoyo a la lactancia, en general he visto que a la mayoría de las mujeres sí les ha costado o no logran pasar una lactancia sin nada de dolor. Se dice que, yo no conozco a nadie, pero se dice que sí se puede lograr. Sin embargo, si eres primeriza, tu pecho aún no tiene la forma definida para que tu bebé se pueda prensar de manera más fácil. Así es que lo más seguro es que te pueda costar un poquito. Paciencia, mucha paciencia. No hay nada más que la paciencia, no hay una receta mágica para que logres con éxito, adaptarte a tu vida de mamá y a la lactancia. No la hay. Así es que trata de apoyarte de tus familiares, de los consejos, pero sobre todo sigue tu instinto porque todos te van a dar diferentes opiniones, pero la que tú sientas que es la mejor para ti, sigue esa, no hay de otra. Bien, la número 4. Yo noté en los casi 5 embarazos, digo casi 5 porque hubo uno que no lo noté tanto, que yo creo que fue el primero y estaba demasiado joven, tenía 19 años cuando tuve a mi primera hija y del último tenía 38, así es que 20 años de diferencia prácticamente. Pues sí, se notó bastante. dolor muscular. No dejes de tomar tus vitaminas, tu ácido fólico, tu hierro, complejo B, porque yo noté que en algunas cosas me dolían las articulaciones, que todo esto fue previo a contingencia, ok, nada que ver con contingencia. Mi quinto hijo sí nació en pico de contingencia, pero previo a eso sí noté que necesitamos todavía un poquito de vitaminas y de hecho los doctores te lo recomiendan. Sigue tomando tus vitaminas, tu hierro, tu ácido fólico, calcio, vitamina B, todo lo que te han dado, síguelo consumiendo. No lo dejes así como que ya nací el bebé, no pasa nada, sobre todo si vas a empezar con la lactancia. Ahí se nos va a ir todo y nos podemos descompensar y caer en anemia. Punto número 5 es cuando te toque reincorporarte a tu trabajo o a la escuela. En mi caso yo de las primeras estaba estudiando, de los últimos ya tenía mi trabajito y entonces ese pensar que lo vas a dejar, que lo vas a abandonar, te da un sentido de culpa y de angustia. Algunos dicen, ay no pasa nada, se va a quedar con la abuelita, se va a quedar con la señora que te ayuda en la casa y que tiene años contigo. Aún así. Y déjame decirte que no importa que sea el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto, en mi caso el quinto, de todos vas a sentir esa angustia de se quedó. Hasta si se queda con el papá, dices, ay es que su papá, es que no va a saber hacer esto, es que no va a saber hacer el otro. Procura empezar a trabajar eso con tiempo. ¿Quién se va a quedar con tu bebé? ¿Dónde se va a quedar para que también tu bebé se adapte a que le van a dar la tetita o la cucharita o el vasito o la tapita con la leche para que tú trates de no angustiarte tanto cuando se vaya? No va a desaparecer la angustia, ese es un hecho. Pero procura que sea lo menos posible y que conozcas bien a la persona con la que se va a quedar. Es difícil, donde yo vivo no tenía un familiar tan cercano, tenía que contratar o buscar una guardería, una estancia. A veces era gente desconocida que llegaba y le daba yo el trabajo y pues sí procuraba que estuviera un tiempito antes de que naciera mi bebé. Y aún así te puedes esperar mil cosas de que a la mera hora la señora ya no se quedó. Así que trata de buscar personas que te recomienden tus propias amistades o familiares y cuán mejor si es un familiar el que te lo pueda cuidar. No es que sea lo ideal o lo mejor, a veces es la única opción que tenemos. Así es que pues espero que te pueda ayudar estas recomendaciones y en mi experiencia lo que me tocó vivir con mis cinco hijos. Y pues muchas gracias por verme, por estar aquí y por ser parte de esto que estoy haciendo y que es parte de mi historia. Así es que gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.